Deberíamos abrir, ¿eh? ¡Y ahí estamos! ¿Es Mark? ¡Hostia! ¡Es Mark! ¡Es idéntico a Markiplier! ¡Cállate! ¡Alexa! ¡Play despacito! ¡Era el chiste, Alexa! ¡No! ¡No! ¡Copyright! 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 ¡Habla! ¡Habla por encima para que no te... ¡Aaah! ¡Esta madre! 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 ¡No mames! ¡Me asustó bien feo! ¿Dónde está el mapa? Es que se van a romper cosas y tenemos que ir a arreglarlas ¡Vete al...! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡El amor de Dios! ¡Por Dios! ¡A ver qué dice! ¡A ver qué dice! ¡A ver qué dice! ¡A ver qué dice! Eh... ¿Dónde estás? A la derecha y luego pues no hay otro camino Entonces, te giras a la izquierda Te vas derecho Hasta la habitación grande Que va a ser como el comedor Y luego a la derecha Te sigues derecho y hay un arcade No uses la luz mucho, se acaba muy rápido Generadores de este lado Estoy llorando, güey, cállate Ah, no mames Ok, se supone que ahora se activa Bonnie ¿Eh? La cocina está... ¿Qué, güey? A la izquierda sonaron pasos, pero durísimos Oye, es cierto, ¿eh? ¡Le abro, le abro, le abro! No, 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 te mamaste ¿Qué haces? ¿Qué? 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 No, es que me puse mucho en la puerta y hice una, suena bien feo Suena bien feo Deberíamos abrir, ¿eh? Y allí estamos ¿Qué? 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 No mames, Diego, no mames, Diego, no mames Diego, háblame, háblame Tenemos que ir, güey, tenemos que ir No hay de otra, güey ¡Vamos! ¡Venga, hijo! ¡No! Diego, no viene nadie, güey Ya no hay pilas Nos estamos muriendo por el oxígeno, men Apúrate ¡Tira, Dios! ¡Aaah! Me morí Lo oxígeno, no oxígeno, no oxígeno ¡Ay, no mames, Diego! ¿Qué pasa, maestro? ¡Aaah! 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 ¿Sigues vivo? Sí, soy buenísimo Estás metido como sorda ahí dentro Ok, se supone que Bonnie solo ronda por la parte del escuadro De hecho, me da miedo que no haya nadie ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Virga! Lo peor es que te viniste conmigo, ¿verdad, pendejo? No ¡Ay, pendejo! ¡Aaah! ¡Verga, Diego! ¡Virga, Diego! ¿Te mató? ¡Sí! ¡Verga, con razón no pude escapar! ¡Verga, pudiste haber gritado antes, ¿no? ¿Y derecho? Dere... Cuando veas la puerta donde nos íbamos a meter ¿Derecho? Y a la izquierda ¡Virga, Diego! Literalmente, Bonnie está ahí Casi me lo topo de cara por tus mamadas ¡Aaah! ¡A la pena! ¡Aquí está, golem, Freddy! ¡Te mamaste! ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Perra! ¡Digo, ahí viene, Goye! No mames, no se puede usarlo ¡No mames, ¿por qué?! Olvídalo Ahí viene Váyanse a la mierda Eres un pendejo ¡Cierra las cortinas, güey! ¡Sálvate! ¡No mames, Diego! ¡Si lo hubieras visto! ¡Qué bueno que me morí, güey! ¡Qué bueno que me morí, güey! ¡Aaah! Diego, te fuiste con muchos huevos, ¿no? Sí ¿Pero por qué te fuiste así? Oh, ahí está Bonnie Partes y servicios ¿En dónde está? Acá Ok, no te puede ver Va para allá, va para allá, va para allá Ok Le di la vuelta Estoy yendo a Partes y Servicios ¡Diego, está en el caso! ¡Ahí venía, güey! ¡Ahí venía! ¡Pero venía con tanto gusto este, güey! ¡Diego! ¡¿Qué?! ¡No sé, güey! ¡Habla! Hay un bicho Hay un bicho ahí, güey Hay un pincho ojo morado por ahí Es Puppet, dijiste, ¿no? No, no, no Creo que ya no, ¿eh? Ok Eh, se jodieron los dos generadores Tienes que repararlos No sé, te debe salir alguna opción Ah, sí Diego, Diego, Diego Tienes que repararlo ya Ya lo reparé Ah, no, el generador del norte se jodió, ¿eh? Ya Hostia puta Checa a Puppet, man ¡Aaah! ¡Alan Puppet está aquí! ¡No mames, Diego! ¡No mames, Diego! ¡No mames! ¡No mames, Diego! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Somos la mera ria también! ¡No estos pendejos! ¿Qué, güey? ¡840 dólares! Me dieron 20 dólares ¿Quieres intentar la que sigues? Activa Foxy, ¿eh? ¡Dato curioso! ¿Qué quieres que nos den un infarto? Pues sí, ¿no? ¡Ya! ¡Ya, güey! Y llorando, ¿no? ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡No, güey! ¡Hay que ser! ¡Ya! ¡Ya, por favor, güey! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, tEP! Gracias por ver el video.